¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Vieni, vieni, vieni, vieni! ¡F justo! ¡Buono! ¡AJIUTA GUEBA! ¡A Lufta! ¡Bien, combatto! ¡Bueno, Backo! ¡Lo Corto! ¡A salga! ¡Pierra, arriba! ¡F יש! ¡Veremos! ¡Un moverse! ¡Due! ¡Se! ¡Sí! ¡Esta! ¡Due! ¡Se! ¡Se! ¡� successful! ¡Banco! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Piano, piano, piano, ¡piano! ¡Puencito, dos! ¡Manito, случай! ¡Suscríbete al canal!